En el mundo de la vida En el mundo de la vida En el mundo de la vida Hoy has muerto Quieres mi cariño, tú quieres mis besos Quieres ser la luna y detener el tiempo Tú quieres un poco de amor Y yo te vi Pero que siempre veo lo que he sentado En el mundo de la vida En el mundo de la vida Y yo te vi 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!